Gracias por seguir con nosotros. En esta ocasión nos acompaña en el estudio la psicoterapeuta del TAD, Aleida Guajardo, que nos hablará de un tema muy importante, la autoestima. Bienvenida, Aleida. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Un gusto para mí también. Oye, a ver, platicame, ¿qué es la autoestima? Bueno, la autoestima tiene que ver con cuál es el valor que uno se da a sí mismo. Y este valor puede ser en aspectos internos como en aspectos externos. Y de ahí es donde está la salud o qué tan, pues no tan sano está la persona. Ok. Ahora este es un concepto gradual, ¿no? Hay diferentes estados. Platicame de ellos. Pues en realidad este aspecto de la autoestima se va consolidando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y siempre está en una constante reflexión y constantemente uno está de pronto alimentándola hacia bien, o más bien, pues termina siendo otras conductas que la terminan dañando. Y como mencionaba, tiene que ver con este aspecto interno o externo. O sea, si una persona le da su valor a su ser interior, entonces sí va a ir consolidando una autoestima que sea sana y que sea sólida. Pero lo que actualmente pasa con frecuencia es que la persona da su valor, o sea, su autoestima está en cuestiones externas. Por ejemplo, en el dinero, por ejemplo, en marcas, por ejemplo, en el qué dirán, ¿no? Donde ahí también se ve este aspecto de dependencia que todavía existe en una persona. Entonces, si de pronto se le pretende dar gusto a todo el mundo, pues entonces tu autoestima evidentemente va a estar pues muy baja. Claro. ¿Algunos otros factores que influyan en una baja autoestima? Por ejemplo, los maestros, los amigos, los padres de familia. Sí, claro, porque si bien primeramente la autoestima se empieza a consolidar en el vínculo de los papás, pues posteriormente uno sale al medio y se empieza a estar en contacto con otros compañeritos, con los mismos maestros, y entonces ellos y la manera en la cual pues a uno lo ven y lo que le dan en retroalimentación, pues es lo que de pronto puede ir afectando esa autoestima. Oye, Leida, ¿qué tan lejos puede llegar una baja autoestima? ¿Qué repercusiones puede tener? Pues mira, lo más bajo a lo que puede llegar y lo más peligroso es un suicidio, por ejemplo, ¿no? Porque ahí ya va de la mano que una persona que tiene baja autoestima es una persona que constantemente pues está triste y está alimentándose de pensamientos negativos. Oye, ¿cómo se trata o cuáles son las recomendaciones para tratar esto? Supongo que es clínico, pero desde lo más básico, ¿cómo se trata? Sí, efectivamente, o sea, el caso aquí es que la persona necesita estar en un aspecto de autoconocimiento y de introspección constante, ¿no? Una de las maneras es a través de un proceso terapéutico, como prevención, ¿no? Porque no necesariamente necesita uno llegar a terapia cuando ya está la crisis, ¿no? Es una manera de alimentar su aspecto emocional, así como cuidarías tu alimentación o así como cuidarías tu cuerpo a través del ejercicio. Ajá, es necesario que comience a ver esta alimentación de tu ser interno y de tu aspecto emocional. Pero bueno, si uno de pronto no está listo o no quiere llegar a una terapia, pues entonces puede ir haciendo cosas como como pues dedicarse unos momentos del día a meditar, porque eso hace que se centre y que esté en contacto con su yo interno. Puede pues alimentarse de diferentes lecturas en las cuales se van dando como tips de conocimiento, ¿no? Que comiencen a tener cada vez más claras preguntas tan básicas que de pronto uno sabe que existen, pero nunca se las hace, ¿no? Como a ver, ¿yo quién soy? ¿Yo qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Cuál es mi deseo? Porque un aspecto importante para la autoestima es ¿cuál es mi deseo? Muy diferente al deseo del otro, ¿no? Y en la mujer, por ejemplo, es algo que de pronto pasa con mucha frecuencia, ¿no? Que a veces ya no saben, por ejemplo, si ellas sí se quieren casar o si sí quieren tener hijos o si más bien quieren una vida profesional y entonces comienza la presión social o comienza la presión familiar y entonces ellas viven un conflicto, ¿no? Pero en la medida que ellas tengan más claro, pues es que mi deseo es este y mi felicidad va a estar en este camino, entonces es mucho más fácil que ellas estén bien y entonces cuando logran hacer esto, estamos hablando de mujeres que sí están trabajando su autoestima interna. Claro. Oye, actualmente, ¿qué situaciones o qué factores son los que están influyendo en una baja autoestima? Ahorita comentabas, a lo mejor, querer cumplir con los deseos de los demás o a lo mejor las mujeres que no quieren no ser madres o algo así. ¿Cuáles son los factores que actualmente aquejan más esta situación? Pues el principal factor es que actualmente hay mucha violencia, hay mucha agresión, tanto de pronto en casa como en el ambiente de la fuera, ¿no? O sea, de pronto resulta que es muy simpático y es muy gracioso ver cómo otra persona sufre o cómo a otra persona se le lastima, ¿no? Entonces todo eso finalmente ataca al ser de la persona. Por más que de repente uno quiera estar muy fuerte, ¿no? Pues ese tipo de situaciones van dañando. Claro. Oye, Leida, pásanos tus contactos, por favor. Sí, claro. Es www.cipabe.org.mx. El Facebook es cipabe y Twitter es arroba cipabe1. Muchísimas gracias, Leida. Muchas gracias a ti. También a ustedes gracias por habernos acompañado en otra edición de KW Noticias. Soy Elisa Najera. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!